Música Padre, he pecado ¿Hace cuando que no te confiesas, hijo? Como siete meses, padre Dime, ¿cuáles son tus pecados? Hace unos días venimos confabulando con unos amigos ¿Qué tipo de confabulación? Un asesinato, padre ¿Un asesinato? ¿Y a quién querían asesinar? Al dictador ¿Al Caraí, Francia? Sí, padre ¿Y cuándo querían hacer eso? Este viernes santo, padre El asesinato no es de nuestro señor Por lo cual, si quieres la absolución Vas a tener que ir a contarle al supremo todo lo que me has dicho ¿Estás seguro, padre? Claro que sí Ve, cuéntale al supremo de todo Luego acércate que ahí recibirás la absolución El año 1810 se convirtió en una de las fechas más cruciales para los países latinoamericanos Ya que surgen focos de emancipación en varios puntos del vasto territorio colonial español Estos fueron provocados por los descontentos causados por la mala administración colonial Las nuevas ideas que surgieron tras la revolución francesa Pero especialmente como una reacción a la invasión napoleónica a la península hispana Buenos Aires se convirtió en uno de esos primeros lugares en manifestar su deseo De cortar su dependencia de la Corona de los Reyes de la Casa de Borbón de España Y ante el deseo de esos porteños de unificar todo el virreinato del Río de la Plata En una gran nación se ven obligados a buscar la adhesión de las intendencias y gobernaciones subordinadas Que dependían del virreinato por medios pacíficos Y, si no funcionaba esa vía, por medio de la lucha armada Es en estas circunstancias que llega al Paraguay esa corriente emancipadora La cual constituía todo un nuevo ideal para las personas de aquella época Un deseo de una mejor vida Basada en la justicia, igualdad y fraternidad El legado de esos hombres a nuestras culturas Es ese sentimiento de pertenecer a algo mucho mayor que un territorio Es esa pasión de sentirnos partes de una nacionalidad A un pueblo, a su gente y a su cultura Pero no todo fue fácil Una nación no se anhela de manera espontánea Y mucho menos no se construye en un instante Pues es necesario el consenso colectivo de una meta Y un camino a seguir Lo cual no siempre resulta fácil de conseguir Incluso los amigos y camaradas de lucha Tras no haber consensuado bien las metas Y los senderos a recorrer Se llegaron a tratar de traidores Pero realmente lo fueron Es por eso que los últimos años de nuestra pertenencia como colonia a España Como también nuestras primeras décadas como nación independiente Fueron un tiempo de decisión ¡Gracias! 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 En el año 1536 Los españoles envían la más importante expedición hasta entonces al Río de la Plata Era la del adelantado Don Pedro de Mendoza En ella vinieron las personas que serían las más importantes para el asentamiento definitivo De los europeos en estas regiones del Nuevo Mundo El fin principal de esa misión no era otra que encontrar yacimientos de metales preciosos Elemento carente en la cuenca del Río de Solís como en esos días era conocida la región Es por ese motivo que el Río de la Plata se convertiría en una de las regiones más pobres Y con menos favores en el periodo colonial En estos tiempos la lucha contra los verdaderos dueños de la tierra fue intensa Aunque por medio de tratos políticos con esos pueblos se pudo llegar a cierta seguridad Para los conquistadores que pasaron de 1500 hombres a menos de 400 en menos de 15 años El principal método de pacto fue el cuñadasgo Que consistía en cazar a las doncellas indígenas con los hombres españoles Así, al decir de los nativos, se constituirían en una gran familia Donde todos se autoprotegerían y progresarían juntos Pero los españoles no lo entendieron y pensaron que los nativos denigraban a la mujer al entregarla a los hombres blancos Tras la elevación de Asunción a la categoría de centro de la conquista Las diferencias entre los nativos y los expropiadores de sus tierras se agudizó Iniciándose grandes luchas en pos de igualdades Es en esta época en que se vuelve importante el mestizo El fruto de la amalgama racial y cultural de los europeos con los americanos Que no es más que la cuna de toda una gran cantidad de nuevas culturas híbridas Entre ellas, la paraguaya Pero los descontentos sociales son algo que quedarán en la conciencia de los paraguayos El ejemplo más claro del descontento paraguayo ante las desigualdades Fue la sublevación de los comuneros en la primera mitad del siglo XVIII Donde los ciudadanos lucharon por la igualdad jurídica Para competir en igualdad de condiciones en el comercio regional Trágico fue el desenlace de esa lucha de reclamos Tras la revolución comunera, las penas económicas a los paraguayos se endurecieron Lo cual sumió más en la pobreza a los hombres de aquella época Aunque la corona comenzó a revertir las penas del Paraguay Justo coincidió con el tiempo de invasiones de otras potencias europeas a la región Y la caída del reino de España en manos de Napoleón Lo cual sumió en incertidumbre a todos los reinos españoles Propiciando así el surgimiento de nuevos aires de libertad Fulgencio Llegros nació en Cucuó en el año 1780 Era hijo del teniente coronel José Antonio Llegros y de doña María Ángela Franco de Torres En su caso no nos ayuda el santo oral para establecer la fecha precisa Pues él llevaba el nombre de su abuelo paterno Tal cual la tradición familiar Ingresó en el ejército con sus hermanos Antonio Tomás José Antonio Esteban Y José Agustín Tras cursar sus estudios en el Colegio de San Francisco de Asunción Y fue uno de los pocos militares de carrera en el Paraguay de entonces Su formación militar se basaba en la ordenanza del ejército español de 1768 Vigente en América Como era la época de los regimientos de dragones Y él, consumado jinete Guapo a caballo Al decir de un hermano suyo Revistó pronto como oficial De Alferes, en el año 1801 Participó en la expedición contra los portugueses Que habían invadido el territorio norteño de su patria Allí tuvo su primera experiencia de combate Y durante años luchó contra los invasores lusitanos Habiendo estado prisionero de ellos luego del combate del fuerte San José Fue librado por canje En 1807 Llegros se encontraba en Buenos Aires Cuando se produjo la segunda invasión inglesa Y se alistó en la defensa de Montevideo Con el grado de teniente En esa batalla Fulgencio fue herido Y su comportamiento impresionó vivamente A sus compañeros de armas De la provincia de Buenos Aires De quienes recibió su justiciero homenaje De respeto y admiración Estando en Buenos Aires Durante su convalescencia Leyó los libros de táctica De Gwybert y Fallard Aplicados en el ejército de Federico el Grande Estos nuevos conocimientos Transfirió a sus compatriotas camaradas Los futuros héroes de Paraguay y Tacuarig Cuando las invasiones inglesas culminaron Al monarca español Las tropas paraguayas que habían combatido Volvieron victoriosas a su tierra Pero aquellas intervenciones inglesas En el río de la Plata Suscitaron algunas inquietudes Sobre la real capacidad de España De ayudar y gobernar sus dominios Esto se agudizó cuando 1808 España había sucumbido ante Napoleón El cabildo de Buenos Aires Tomó la determinación El 25 de mayo de 1810 De separar al virrey Hidalgo de Cisneros De su puesto E iniciar un periodo de autogobierno Aunque en aquel tiempo decían Que era para proteger los intereses Del rey Fernando VII La verdad es que ya tenían Una visión independentista Tanto la Junta de Buenos Aires Como el virrey de Puesto Comenzaron a enviar cartas A los gobernadores del virreinato El último gobernador del Paraguay Bernardo de Velasco Convocó a Cabildo Abierto Para estudiar las dos propuestas Pero consiguió que se decretase Jurar fidelidad al Consejo de Regencia Órgano español Que encabezaba la lucha contra Napoleón Y su hermano José Bonaparte También en aquella ocasión Se acordó intentar no romper relaciones Con la Junta de Buenos Aires Para no entorpecer la economía local Ante esta negativa paraguaya La Junta porteña decidió enviar Una expedición militar de auxilio Comandado por Manuel Belgrano En diciembre de 1810 Las tropas de Belgrano Entran en territorio de la jurisdicción del Paraguay Para el 19 de enero del año siguiente Las tropas de la resistencia paraguaya 6.000 hombres En su mayoría voluntarios Lucharon contra las fuerzas invasoras 1.200 hombres con formación militar El combate se inició a la madrugada Siendo una confusión que llevó al gobernador Velasco A huir junto con su jefe de Estado Mayor de la Cuesta Pero las tropas paraguayas Lograron cercar a las porteñas Produciendo varias bajas Y apresando al menos 100 soldados Fulgencio Llegros Es uno de los jefes de la caballería paraguaya Que en una carga al arma blanca Decide la victoria Belgrano Se vio forzado a decretar la huida Y tras la retirada del enemigo Se encomienda Llegros con su escuadrón Su seguimiento y vigilancia Misión que cumple muy satisfactoriamente Para inicio de marzo Belgrano se había trincherado A orillas del río Tacuarí Donde tropas comandadas por Manuel Anastasio Caballas Los vigilaban Este fue el momento donde entraron en contacto Los oficiales paraguayos Con el comandante porteño El hermano de Fulgencio Llegros Antonio Tomás Fue designado para entregar correspondencias Entre su comandante y Belgrano Los paraguayos Le reclamaban a Belgrano Porque les traiga combate Siendo que ambos bandos Eran fieles a Fernando el séptimo Y profesantes de una misma religión Belgrano respondió Que esa era una mala apreciación De los paraguayos Él solo venía a auxiliar Del yugo de los europeos No a conquistar ¿De qué circunstancias Quería auxiliar Belgrano a los paraguayos? El asedio de Buenos Aires Que quería incorporar al Paraguay Al supuesto virreinato Que estaría dirigido por Buenos Aires Que Paraguay resiste En vista de esa resistencia La junta de gobierno de Buenos Aires Primero dispone el bloqueo total del Paraguay Ni personas ni barcos Podían entrar en Buenos Aires Manda un emisario Que tenía que convencer A las autoridades nacionales A incorporarse Al gobierno Buenos Aires Porque de lo contrario Iban a soportar una carga Una carga inmensa Y no iban a tener la solidaridad Del gobierno de Buenos Aires Estos contactos Se vieron truncados Cuando el 8 de marzo Manuel Cabañas Llegó al campamento paraguayo Con refuerzos Al amanecer del día siguiente Las tropas paraguayas Divididas en tres grupos Atacan por todos los flancos Precedidos por bombardeos de artillería Venciendo finalmente Las tropas nacionales Muy particular Fue la decisión de Cabañas De permitir un pacto con Belgrano Tras la rendición de este Buenos Aires dejaría en paz al Paraguay Y se establecería Una relación bipartita Basada en paz Unión Y libertad de comercio Del Paraguay Con las provincias Del río de la Plata Velasco No aceptó ese acuerdo Fulgencio Llegros Combatió con el grado de capitán Contra la expedición porteña Comandada por Manuel Belgrano En Paraguay y Tacuarí Belgrano llegó a comentar Que tras su capitulación En Tacuarí Llegó a convertirse en amigo De los hermanos Llegros De hecho Fulgencio fue un amigo Corresponsal de Belgrano Evacuado el territorio paraguayo Por Belgrano El gobernador Intendente Velasco Licencia a los milicianos Movilizados para la defensa Y designa Llegros Con jerarquía De teniente coronel Para el mando De las tropas apostadas En Itapúa Con el cometido De custodiar esa zona Contra la posible expansión De porteños y portugueses Sin embargo El gobernador Velasco Ya temía Por su ascendente autoridad Y su nombramiento Resultó ser Un tremendo error Político Del gobernador Ya que su nuevo cargo Y jurisdicción Serían utilizados A favor del movimiento Emancipador del Paraguay Que ya se venía gestando Con reuniones secretas El 14 y 15 de mayo Estaba cerca Una nueva esperanza Estaba a punto de nacer Cuando Fulgencio Llegros Fue comisionado A Itapúa Ya se había tomado La determinación De derrocar Al gobernador Bernardo Velasco El plan original Consistía en marchar Sobre Asunción Velasco Sede Rojas Apresaría A los españoles En corrientes Mientras Manuel Cabañas Desde Cordillera Y Fulgencio Llegros Desde Itapúa Marcharían Rumbo a Asunción Con tropas sublevadas A exigir La entrega De la provincia A los revolucionarios Fulgencio Se convertiría En el líder De la revuelta Hasta llamar A un congreso El día fijado Para el levantamiento Fue el 25 de mayo De 1811 Bernardo de Velasco Al manejar la información De lo que ocurría Comenzó a preparar Sus movimientos Que incluían La entrega De la provincia Del Paraguay Del Paraguay A Portugal Ante esta situación Los revolucionarios En Asunción Tomaron la medida De adelantar La revolución Y en la madrugada Del 15 de mayo Aceptaron La capitulación Del gobernador Estableciéndose En Asunción El día 21 A la altura De la actual Recoleta Fue recibido Con salvas De artillería O no reservado A jefes de estado Y generales En jefe Fulgencio Llegros Fue considerado El jefe De la revolución Aún Si no fue El ejecutor Del golpe Él como Era De la milicia Tenía mucha Popularidad En el campo El golpe De la independencia Se adelantó Porque se filtró La información No estando El jefe Pedro Juan Caballero Se hace cargo Con Con los demás Próceres Y turbe Y todo eso De jerarquía militar Y se Se produce Como si hubiese Estado presente El jefe O sea En una disciplina Perfecta En un cuerpo Compacto En ausencia De jegros Que era líder Natural Del grupo De las milicias Deciden Tomar contacto Con Francia Un famoso Pintor Plasmó A través Del arte La llegada De jegros Hasta La casa De los gobernadores Y el pueblo Gozoso Y con algarabía Lo había recibido Como el jefe De la revolución Por más De que él No había participado Personalmente En La Toma De decisión Del 15 De mayo Que lo había Hecho Pedro Juan Caballero Se le recibió Se le recibió Ya allá Por cerca De Itaco Con Vítores Con Con Este Jinetes Acá Venían todos Acompañándole Vivándolo ¿Verdad? Y era Y era el líder Natural De las fuerzas Milicianas Él Y Caballero Pero no fue El Numen Ni el ideólogo De la independencia Él no está En ese momento En ese momento Y en este lugar Yo creo que Produjo un debilitamiento De su figura Durante el primer Congreso Nacional Que fue el 17 De junio De 1811 La mayoría De los diputados Estaban a favor De la persona De Fulgencio Llegros Para integrar El nuevo gobierno Él era Este Entre los comandantes De las fuerzas Milicianas El hombre Más acomodado Económicamente Era un Hijo De un estanciero Importante Que tenía Medios económicos Y las milicias No tenía Ningún apoyo Económico De De la gobernación Y en cambio De Fulgencio Era el que Ponía El asado Ponía Los gastos Para las Expediciones Ese prestigio Se proyectó Incluso Hasta Mucho Después De la Hasta Hasta 1813 Hasta La fundación De la república Él mantenía Un cierto De elevado Prestigio Dentro De la Masa De ciudadanos Como en toda Hispanoamérica Se crearon Juntas Juntas Gobernativas Lo mismo Ocurrió En Buenos Aires También Sucedió En Asunción Bueno En ese momento Se pensó Que él Era la persona Más indicada Para liderar El grupo Y adoptaron Ese sistema De junta Gobernativa Con Presidente Y vocales En el Soberano Congreso Del 17 De junio De 1811 Donde Fulgencio Fue uno De los diputados Junto Con sus Tres hermanos Los diputados Lo ungieron Como primer Presidente De la Junta Superior Gobernativa Y como tal Era capitán General De armas Esta junta Actuaba Como un Poder Colegiado Que aunque Provista De las Atribuciones Políticas Y judiciales Correspondientes A los Antiguos Gobernadores En la Nueva Patria La Máxima Autoridad Era el Congreso En el Que Radicaba La Soberanía Del Pueblo Formaban Parte De la Misma El Doctor José Gaspar Rodríguez De Francia El Capitán Pedro Juan Caballero El Doctor Fernando De La Mora Y El Presbítero Francisco Javier Bogarín Las Primeras Medidas Adoptadas Por La Junta Superior Gubernativa Responden A La Política Diplomática Del Paraguay Dos Importantes Documentos Respaldan Esta Línea De Acción El Primero Se Trata De La Nota Del 20 De Julio De 1811 Y El Otro Se Refiere Al Tratado Del 12 De Octubre De 1811 En Ambos Documentos El Paraguay Asienta Una Postura Firme Ante El Gobierno Porteño ¿Fue Fulgencio El Hombre Ideal Para Dirigir El Paraguay Independiente? Es Muy Importante Destacar Que A pesar De Ser Militar Era Muy Demócrata En Su Bando El 6 De Enero En Un Párrafo Él Menciona Que Los Jefes Civiles Y Militares Más Se Sostienen Con El Buen Uso De La Ciencia Y Los Conocimientos Que Con La Fuerza Y El Poder Partiendo De Un Militar Esa Esa Afirmación Es Cuando Se Constituye La Primera Junta La Primera Junta Se Dirige A La Junta De Buenos Aires Y Le Dice Este El Paraguay Ha Decidido Gobernarse Por Sí Mismo Sin Que Ninguna Otra Nación Pueda Tener Derecho A Intervenir En Su Administración Su Organización Y Las Decisiones Locales Bueno En Realidad Durante El Gobierno De La Junta Él Fue El Presidente Pero Quien Manejó La Junta Fue Prácticamente El Doctor Francia Quizás En El Tiempo En Que El Doctor Francia Haya Abandonado Por Un Breve Tiempo Este Gobierno Yegros Haya Ejecutado Algunas Disposiciones Pero En Realidad El Que Gobernó La Junta Fue El Doctor Francia Hay Una Lesión Que Tomó Yegros Sin Tener La Influencia De Francia Le Marcó Siempre A Yegros Siempre Estuvo A Su Lado Creo Que Resume Bien Eso Eso Es Lo De Tener Pasa Que Llego No Tenía Una Preparación Académica Y Francia Si Tenía Durante El Gobierno De La Junta Superior Gobernativa Yegros Tenía Tenía Una Nación Independencia Y Los Que Querían Adherirse A Buenos Aires Fulgencio Llego Era Uno Los Partidarios Tallados En Favor De La Primer Consulado Cuando Finaliza Este Gobierno La Idea De La Federación Ya Quedó Totalmente Diluida Una Noche De Decisión Todos Los Actores Estaban Ahora En Control De La Situación El Delicado Equilibrio Entre El Poder Y La Necesidad Del Pueblo Inclinaban La Balanza El Apoyo Popular Y El Carácter De Cada Uno De Los Actores Incid Cos Es A A A